El Zulia era uno de los estados más ricos de Venezuela. Gracias al desarrollo que impulsó la industria petrolera en esa región, sus ciudades destacaban no solo por la calidez de sus habitantes, sino por su modernidad. Actualmente es un estado casi fantasma por culpa del régimen que pisotea la dignidad de los zulianos y lo sumerge en la crisis humanitaria más grande de todos los tiempos. El desabastecimiento de gasolina y comida, así como la escasez de luz, gas y agua, han puesto a sus habitantes a vivir un calvario que también ha afectado la educación. Está subiendo el costo del transporte debido a que se pide la escasez de gasolina. Transporte, a veces no tenemos para sacar copias, de verdad, esto nos está gustando bastante a todos los que los zulianos. Había hasta un comedor, ahora ya eso ni existe. Demasiados alumnos que se han retirado por situación económica que ni sus padres han podido costear en sus estudios o han tenido que trabajar. La educación era primordial para que un país guste. Los zulianos y todos los venezolanos no merecemos esta calamidad. Necesitamos un cambio urgente en el país ya. La educación es el país en el país. La educación es el país que no mere допusa. La educación es el país que no parece enrola. Cu Grundeo entonces aquí vale la一次 a la cinta foto. La educación es el país más grande y que no merece más grande y que nos hemos dejado deden conocer a las dos